Sí, buenos días. Para esta mañana y parte de la tarde, el cielo estará con poca novosidad. Esperamos por esta razón un ambiente bastante caluroso durante el mediodía y la tarde, refrescando hacia la noche, principalmente en la madrugada. Al centro occidente, las máximas serán de 31 grados centígrados, en la zona oriental máximo de hasta 36 grados centígrados. Esperamos que hacia la tarde y noche vuelve la novosidad, vuelven las lluvias y tormentas demoradas a fuertes en gran parte del país, siempre previo a las tormentas, vientos rafagosos y la actividad eléctrica va a ser bastante fuerte también. Así que a la población mucha precaución ya que para esta tarde y noche continúan las lluvias y tormentas fuertes en el país. Eso es todo en cuanto al tiempo.